Hoy soñé, me entiendo en Bogotá Vi llover la vida misma Reflejándome el agua Redescubro la seriedad Cicatrices que quedaron De batallas recorridas Inocente a lo prohibido El temor fue sólo Rezarás Nadie más Que uno Es un dueño Creyendo en las propias leyes Derrochas la energía Fiel al ser A levantar Sentimiento libre y natural Estructura de un amor Que nunca dejó de respirar La tristeza Del adiós Estremece La emoción De lo que no sé Hoy se me lleva Se me lleva Lo pueden aplaudir a él también, ¿eh, va? Caminaban los mil cornesas Sin temor Sin temor A las ruedas Precipicios Y aceríticos La pasión La pasión Marcó el destino Un alma De más Que uno Es un dueño Creyendo en las propias leyes Derrochas la energía Fiel al ser A levantar Sentimiento libre y natural Estructura de un amor Que nunca se puede respirar La tristeza La tristeza de ver A Dios Estremece La emoción De lo que nació Y se me lleva A él Sentimiento libre y natural Estructura de un amor Que nunca Que nunca dejo De respirar La tristeza De ver A Dios Estremece La emoción De lo que nació Y se me lleva A Dios A Dios De que no De ir A Dios A Dios A Dios A Dios De que no